Y cuéntanos, eso que te impulsó a crecer cuando ya lograste tu primer título y viste que esto sí era realidad, ¿qué fue? ¿Fue la disciplina? ¿Fue el conocimiento? ¿Fue que te gustaba la gente? ¿Cuál fue como esa cosita que te hizo crecer? Sí, ahí fui descubriendo cosas. Parte fue, bueno, que me gusta estudiar, que me gusta aprender, que me gusta hacer también, que me gusta la gente, obviamente, me gusta mucho estar con la gente, visitar la gente, hablar con las personas, conectar con las personas. Y yo creo que ese es uno de mis pilares, de las cosas más, de los valores más grandes que tengo, que es eso, conectar con la gente, hablar con, dedicarle tiempo a la gente, acompañar la gente, sobre todo las mujeres, en los procesos que están viviendo. Porque pienso, claro, si yo tuve esta oportunidad, si yo lo pude hacer, entonces estoy segura que muchas mujeres lo pueden hacer, pueden lograr salir de esa, de esa casca, de estar allí, allí, solamente esperando que el marido haga, ¿sí? Entonces, que si no lo proponemos, y me gustaría llegar a que muchas mujeres puedan descubrir que sí son capaces, que sí se puede lograr todo lo que uno quiera cambiar en su vida, todo lo que uno desee cambiar, y que es tan satisfactorio los reconocimientos de hacer lo que uno ha hecho, ¿sí? No, no, no de recibir de otra persona, de gastarse el sueldo al marido, sino de recibir la plata que uno mismo ganó, y que uno pueda decir, es que yo me la puedo gastar en esto, en esto, en esto. Por ejemplo, tuve la oportunidad de apoyar a mi hija con la mitad de la una maestría que hizo y la terminó ahorita en diciembre. Hizo una maestría en la Conran Lorenz, entonces yo la pude apoyar con la mitad del valor de esa maestría. Entonces fue una cosa espectacular. Hoy en día poderle dar mesada al hijo menor que está todavía estudiando, poderle enviar la mesada a mi madre que está en Belén de los Andaquís Caquetá, poderme ir cada que yo quiero, cada dos, tres meses me voy, me estoy con ella una semana, dos semanas y al mismo tiempo trabajo allá en Florencia con las chicas de Florencia. Y hoy en día, entonces ya no pido permiso.